...tan sencillos... ...tendríamos que haber comprado un terreno de al lado... ...no, no, no, la calle está llena de coches... ...en este vecindario ya no queda ahí de fresco... ...ya no crece la hierba... ...no se puede plantar ni una zanahona... ...debería haber una ley... ...contra los bloques de piso... ...que en las vidas, la hierba... ...como lía nuestra habitación... ...bueno, la gente tiene que vivir en el curso... ...estás imagínate toda la vida en la carretera... ...y aún sigo disfrutando de tan frondosos... ...y el sol tan cálido... ...abrí la capota del coche... ...y me llevo ahí hacia el otro lado... ...incluso la línea blanca habría matado a alguien... ...bueno, sigo conduciendo y a los cintos... ...te encontraste la ventitud mente no para nunca... ...y es la mente lo que cuenta, cariño... ...bueno, perfectamente... ...estás dando casi cuatro horas desde yo... ...que le tengo que venir a veinte por hora... ...mejor es la dirección... ...no, soy yo... ...de repente me doy cuenta que voy a noventa por hora... ...eres la única que me entiende y que me apoya... ...y tú te desacaso... ...y abrimos la capota del coche... ...no, no, no, la capota del coche no abre... ...para que brillara... ...el hombre aquel, el del concesionario... ...no se podía creer... ...que tenía ciento veinte mil kilómetros... ...vuelvo enseguida... ...no, no, 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 no...